Más información www.mesmerism.info 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 como podemos ver hay gente en la playa muy poca gente, pero hay y esto sería amigos la playa de Gertrila, una muy muy linda playa, muy inscribible y 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